Yo fui amigo de todos, aunque pocos me recuerden Viví la vida a mi modo, siempre anduve muy alegre Con la sonrisa en mi cara y en la cartera billetes Me gustó jalar la banda para pasar un buen rato Con Bucanas del 18 y de Don Julio un buen trago Cántenme el muchacho alere, canción que me gustó tanto Y fui charro de los buenos y hay muchos que me desmienten En mi caballo de silla como me daba placeres Y echen el toro más grande para probarles a ustedes Sabía que tarde o temprano se iba a acabar el corrido Que todos para allá vamos, así lo manda el destino Solo que me fue adelante y después mis enemigos Dije a mis hijas queridas, esas lindas muñequitas Dios me llamó muy temprano y se quedaron solitas Donde quiera que se encuentren, yo las protejo de arriba Tuve buenas amistades que me tendieron la mano También conté con mis padres y también con mis hermanos Hoy en día no estamos juntos, como quisiera abrazarnos En Huejuquilla, Jalisco siempre me anduve paseando En mi camera amarilla me miraban circulando Y allá en el verde colorado muchos recuerdos quedaron Y ahí les dejo mi corrido para si quieren cantarlo Yo fui Martín de Caldera y ya no volveré a mirarlos Y a mi San Diego querido nunca volverán mis pasos Música 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 Gracias por ver el video.